Tenemos una nueva manera de seleccionar los objetos en Photoshop. Primero tenemos que ir a la opción de la herramienta selección de objetos y podemos activar esta opción que viene aquí que pone buscador de objetos. Las selecciones con otro tipo de herramientas tardan su tiempo. De esta forma es un poquito más rápido y habrá que ver si la calidad es suficientemente buena o nos exige un retoque posterior. Cuando deje de dar vueltas esta ruedita, al pasar por encima, vemos que ha hecho la selección de los objetos que él cree. Pero si vamos aquí, por ejemplo, vemos que no ha escogido todo a la cámara. Y aquí que las gafas tampoco las ha escogido bien. Si fuera a escoger la chancleta, yo haría clic. Pues simplemente ella me escogería el objeto. Con un simple clic me escoge. ¿Qué pasa en este caso? Que hago un clic para que me escoja todo. Pero claro, aquí me ha escogido todo. Vale, parecía que ahí no había escogido bien, pero al hacer clic parece que ha dicho que sí, ¿no? Voy a hacer clic aquí en las gafas y aquí sí que vemos que hay cosas que no está escogida. Pero aquí funciona el tema del shift para añadir trozos a la selección. ¿Vale? Y el alt para restar, ¿no? Aquí he cogido evidentemente lo que son los cristales de las gafas que tienen bastante contraste, pero lo que es la gafa en sí tiene poco contraste con el fondo. Entonces, vale, le cuesta escogerlo. De hecho, no, no, no puede con ello. ¿Vale? No puede, no puede escogerlo. Una cosa que sí que podemos hacer, bueno, pues con esta opción también, este botoncito, escogemos todo lo que tenemos. Vale, le voy a dar a control de para quitar la selección, ¿no? Le doy a clic aquí y me va a enmascarar en ese color azul todos los elementos que llevaron. Bueno, que Photoshop ha destacado de la imagen y yo puedo ir a capa, por ejemplo, y pues decirle que quiero escoger todos los elementos y hacer una capa con ellos, ¿no? Vale, enmascarar todos los objetos. Y ahora veremos aquí en capas como de cada uno de estos objetos me hace una capa enmascarada, ¿no? Para que yo pueda hacer cualquier cosa luego con ellos, ¿no? Vale, voy a ahora mismo desactivar todos estos objetos porque quiero que veamos, pues por ejemplo, bueno, ya vemos que no ha podido coger la gafa. Vamos a probar pues haciendo pues el método antiguo, ¿vale? Que es hacer un recuadro y vemos que no, que es incapaz, ¿no? Voy a quitar la opción esta de buscar objetos para que no busque. Vale, pues mucho que hagamos sin posibilidad. Estando en la capa fondo, hacemos clic aquí y vamos a ver si es incapaz de coger, ¿no? Este lo que es la gafa en sí, ¿vale? Seleccionar sujeto, le damos a dar y vamos a ver si nos va a coger de esta forma la gafa o no. Vale, ya buscador, buscador de objetos, pero como siempre no puede hacer milagros, ¿no? Hay ciertas cosas que es incapaz de hacerlo.